Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Limpio como el cristal dulce Como la miel, un corazón que sea Como el tuyo, Señor Limpio como el cristal dulce Como la miel, un corazón que sea Como el tuyo, Señor Como el tuyo, Señor Como el tuyo, Señor Un abrazo si te gustó, ayúdanos dándole like y compártelo con la mayor cantidad de personas que puedas Bendiciones 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 Amor